Para configurar si un tratamiento requiere implantes y cuantos, simplemente en la pestaña configuración editaremos o añadiremos el tratamiento y tendremos el apartado El tratamiento requiere implantes para su realización que podremos marcar así o no y si lo marcamos así podremos indicar cuantos implantes son necesarios para la realización del tratamiento Una vez marcadas estas dos casillas guardaremos los cambios y el tratamiento quedará configurado